Música Es de que tú te has ido, es de que te has marchado, mis manos tienen frío, por no tener tus manos. Música Teño de sueños y esperanza, hay un rumor a invierno, amor, sin ti no tengo nada. Música Música Silencio, amor, quiero llorar, me llanto. Música 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 Música